Ramón, me mandabas o me comentabas la importancia también del oro. En el oro también vemos en el top 5 al mismo Estados Unidos con las reservas de oro en el mundo. Estados Unidos es una potencia petrolera, gasera, carbonera, pero también con la mayor cantidad de reservas de oro. El primer país que aparece ahí es Australia, si no me equivoco. Luego está Rusia, Estados Unidos ocupa la cuarta posición. Son las reservas de oro, no las reservas que se tienen en los bancos centrales, sino las reservas probadas de oro, las que se calcula que están en las minas y que se pueden extraer. Es decir, esto es un cálculo aproximado, porque tampoco se puede saber con esa actitud, de la cantidad de oro que se supone que hay en el mundo y cuáles son los países en los que se encuentra ese oro. Tanto si es en las reservas mundiales, aunque esto creo que se refiere fundamentalmente al oro extraíble de las minas. Y ahí vemos como, bueno, Australia se sabe ya desde hace mucho tiempo que es muy rica en metales preciosos y en diversos recursos mineros, por supuesto, pero vemos como Rusia, de las grandes potencias, vamos a decir, desarrolladas y que tienen un peso también poblacional, militar, político, porque Australia, pues bueno, tiene mucho territorio, pero es un país en realidad muy pequeño. Porque tiene solamente, es una nación de 24 o 25 millones de habitantes, como mucho, así es que llega, ¿no? Mientras que Rusia, pues a pesar de tener una densidad de población muy baja, su población total, como sabemos, supera los 140 millones, es decir, que está entre los 10 países más poblados del mundo, ¿no? Y además, pues como sabemos, es un actor muy importante en las relaciones internacionales y que está inevitablemente llamado a jugar un papel importante en el sistema internacional. Y vemos como Rusia ocupa el segundo lugar. Y esto es significativo, lo he querido traer a colación, porque, como sabemos, durante los últimos años, tanto Rusia como China han estado haciendo acopio de oro, ¿no? Es decir, han estado comprando oro y, bueno, no se sabe muy bien si van a optar finalmente por referenciar su moneda al oro, porque esto es una decisión muy importante para un país, y sobre todo al estar insertas en un sistema internacional donde ya a nivel mundial solo se funciona con moneda fiduciaria. Es decir, no se utiliza ya una moneda respaldada por dinero de mercancía, digamos, ¿no? Eso ya se abandonó hace mucho tiempo. Y uno tiene una ventaja volver a una moneda, dijéramos, respaldada por un bien material como es el oro o como sería la plata, ¿no? Que es un bien tangible, material, pero también tiene alguna desventaja como puede ser, pues, un menor margen de maniobra a la hora de hacer determinadas políticas financieras, monetarias y demás. Y esto es lo que algunos países, pues, no los ha decidido todavía por optar por el patrón oro, ¿no? Pero, en cualquier caso, es muy significativo, porque si no tuviera importancia el hecho de contar con reservas de oro en sus bancos centrales, ¿por qué entonces Rusia y China han estado comprando oro desde hace ya varios años? Y además, y esto se sabe porque lo han analizado diversos especialistas en la materia, tienen, porque es que se conoce, un interés específico en poder diversificar sus reservas de divisas de forma que reduzcan su dependencia del dólar. Es decir, es evidente que esto es un movimiento que tiene una intencionalidad política, es importante, y el oro, pues, sigue siendo una de las principales, si no la principal reserva de valor y de aseguramiento de liquidez en momentos, sobre todo, de crisis. Especialmente en un contexto de un sistema financiero que todavía sigue dominando el mundo casi en su totalidad, como es el del dólar, que como sabemos ya no está respaldado, no tiene un valor intrínseco como tal, sino que se fundamenta, pues, prácticamente en el concepto de lo que podríamos llamar el dinero deuda, ¿no?, que es fundamentalmente una manipulación monetaria y que algunos analistas han considerado incluso que es fraudulento en ese sentido, porque los bancos no tienen, no hay ningún banco en el mundo realmente, o casi ninguno, por lo menos de los grandes bancos, que tenga la liquidez suficiente para hacer frente a lo que sería una pérdida de confianza. Y esto es lo que ha provocado, entre otras cosas, que se hayan hundido ahora, pero también en el pasado, ¿no? Incluso grandes entidades financieras, grandes entidades bancarias, porque en cuanto hay una reclamación por parte de sus depositantes de los depósitos que tiene en el banco, pues, evidentemente, no les puede hacer frente, porque el banco lo que tiene en liquidez es una cantidad mucho menor de aquella de la que dispone a nivel, vamos a decir, virtual, como dinero que crea en realidad, pues, dijéramos a partir de anotaciones digitales, pero que en realidad no existe físicamente, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque está relacionado, obviamente, con la cuestión de la deuda, que, bueno, pues, desde la antigüedad se entiende como esclavitud y que, de hecho, afecta de una manera más directa a las potencias que son el centro del sistema, ¿no? Estados Unidos y Gran Bretaña tienen la deuda más alta, la deuda externa mayor del mundo, ¿no? Y, por lo tanto, van a defender ese sistema basado en el dólar todo lo que puedan, es decir, y esto es lo que hace que, digamos, la evolución del sistema internacional a nivel financiero, pues, sea imprevisible en gran medida, pero sobre todo peligrosa, ¿no? Porque estos países no se van a dejar arrebatar su posición fácilmente porque es que todo se basa precisamente en esta, en la fuerza de esta moneda, hasta el punto de que se puede decir que Estados Unidos prácticamente ha basado su crecimiento, su consumo y su capacidad de financiamiento precisamente en el hecho de que, de contar con, de ser el emisor de la moneda que es la reserva de divisa internacional por excelencia, ¿no? Y, de hecho, lo que hace es exportar la inflación al resto de países. Bueno, esto es más acomplicado de analizar, pero un poco por explicar el contexto, ¿no? Sí, a propósito de esto, ves que recientemente se dio la visita o el encuentro entre Bashar al-Assad de Siria, al que muchos daban por muerto y ahí está vivito y coleando y parece que cada vez más empoderado políticamente que nunca, frente a Putin, y le decía que mientras el dólar fuera una moneda hegemónica, Estados Unidos seguiría siendo la hegemonía. Cuando el dólar se desplomara, pues, también se vendría bajo la hegemonía de Estados Unidos. A propósito del tema que estamos hablando, ¿hasta dónde es resentimiento lo que dice Bashar al-Assad? ¿Y hasta dónde es un cálculo técnico que se puede documentar? Bueno, eso del resentimiento es muy interesante. Me estoy acordando de un libro que leí de un economista, bueno, en realidad es un, digamos, una lista de fondos de inversión que se llama Marin Katusa, que publicó un libro hace unos años, allí por el 2014-2015, que se llamaba, se titulaba La guerra más fría, ¿no? Una guerra, bueno, The Cold War, era como un juego de palabras en inglés, ¿no? En vez de La guerra fría, es La guerra más fría. Y hablaba, precisamente, de este movimiento que está intentando Rusia para tratar de destronar al dólar como moneda. Y hablaba de ese, en un último capítulo, de ese, utilizaba justamente la palabra resentimiento, ¿no? Precisamente para ilustrar cómo la actitud de Estados Unidos, la actitud prepotente, podríamos decir, de Estados Unidos respecto a muchos otros países del resto del mundo, ha provocado esa actitud de resentimiento, esa actitud de menor, cada vez menor aceptación por parte de muchos países de la actitud que tiene Estados Unidos frente a ellos, que no solamente es hegemónica, sino que es una actitud, podríamos decir, supremacista, incluso, ¿no? En muchos sentidos. Y que, evidentemente, bueno, no cuentan con las capacidades, con la potencia para quebrar el sistema como tal, pero que, desde luego, si pudieran colaborar sin arriesgarse excesivamente a una caída del dólar, desde luego lo harían, ¿no? Y este autor, pues, habla precisamente de cómo Estados Unidos ha ido creando, en gran medida, en muchos países, habla de Irán, pero también de otros países, la medida de ese resentimiento. Claro, cuando nosotros hablamos del Estado y de las relaciones internacionales, del sistema político, no podemos tampoco hablar en estos términos estrictamente porque, pues, esto se refiere a actitudes y subjetividades humanas, ¿no? Y los Estados no funcionan por estos parámetros, ¿no? Sino que es en función de intereses y en función de capacidades y de potencia política de unos frente a otros y de conflicto y de dialéctica. Es otra escala, por así decir. Pero sí que tiene cierta importancia también destacar este elemento porque yo quizá lo que has planteado de hasta qué punto esto es un resentimiento. Yo lo plantearía quizá dándole un poco la vuelta a esto. Es decir, lo que se lleva muchos años hablando de si el dólar va a caer, de si va a ser sustituido por otra moneda. Yo creo que hoy por hoy esto es muy poco probable. Siendo objetivos, es difícil y cuando alguien se pone a analizar, y no lo digo yo, lo han dicho otros analistas, ¿no? Es difícil prever que tal como está configurado el sistema mundial y tal como está, dijéramos, como está diseñada la infraestructura del sistema financiero y monetario internacional, es muy difícil prever que una moneda pueda sustituir al dólar, destronarlo y ocupar su lugar. Yo diría, por decirlo en pocas palabras, que lo único que realmente podría destronar al dólar o podría acabar con el dólar como moneda de reserva mundial, moneda dominante en el sistema, sería la propia desintegración de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos se desintegrara como una entidad soberana, como un Estado soberano, entonces sí, el dólar desaparecería como moneda porque precisamente es necesaria esa autoridad central, ese poder central que representa a Estados Unidos, como un poder unitario, que es el emisor de la moneda dominante en el sistema, por no hablar, por supuesto, de su sistema militar, de su capacidad militar y todo lo que el resto de dimensiones del poder que eso lleva consigo, ¿no? Y es verdad que el dólar, pues, se ha basado fundamentalmente en la propia fortaleza de la economía norteamericana y en sus instituciones, pero es que si queremos pensar en una alternativa, digamos, una moneda, vamos a suponer que fuera el yuan, que posiblemente sería la alternativa más en la que podríamos pensar, ¿no? Porque ninguna otra moneda parece que pueda tener ni siquiera la aspiración de poder sustituir al dólar, pero vamos a suponer que quisiéramos considerar también al rublo, ¿no? Realmente no hay un mercado, y esto también lo han destacado varios analistas, no hay un mercado, por ejemplo, de bonos comparable al que tiene el dólar de Estados Unidos, ¿no? Porque estas instituciones, esta infraestructura, dijéramos, financiera, no es algo que se haya creado ahora ni que tampoco se pueda, pues, desmantelar en pocos años, sino que es un proceso que se ha creado, se ha institucionalizado a través de muchísimos años. De hecho, nos podemos remontar incluso yéndonos muy atrás a la propia fundación del Banco de Inglaterra, porque en gran medida el sistema especulador y depredador que supone Estados Unidos a nivel financiero sobre el resto del mundo es en gran medida una herencia de lo que es el sistema británico, ¿no? Es un sistema extractivo, un sistema completamente desuccionador de recursos y siempre ha funcionado así, ¿no? Y el Banco de Inglaterra realmente se crea para financiar las guerras de Gran Bretaña y, por ejemplo, pues cuando Gran Bretaña fomenta los separatismos en Hispanoamérica, lo que hace es que literalmente se lleva las reservas de moneda que hay en las casas reales, pues, de Lima, de Bogotá, de Ciudad de México, etcétera, se lo lleva en buques y se lo lleva a Londres. Es decir, que el Reino Unido, dijéramos, que ha financiado su revolución industrial y su propio, dijéramos, su propia expansión colonial en el siglo XIX y XX, gracias precisamente a que ha sabido configurarse institucionalmente para poder extraer de los territorios ultramarinos lo que le permitía precisamente esa hegemonía, ¿no? Y lo mismo ocurrió en la India con el impuesto, por ejemplo, colonial, que esto lo han estudiado autores como Prabhat, me parece que se llama, bueno, un autor indio que ha estudiado esta cuestión y demás. Es decir, que esto es algo que llevó mucho tiempo construir y que hoy extiende sus tentáculos por todo el mundo y es muy difícil prever que un sistema pueda sustituir al dólar. Lo que sí puede que aparezca y parece que ya hay visos de ello es, de alguna manera, precisamente por la propia multipolaridad del mundo a la que parece que nos encaminamos, es que aparezcan espacios económicos, monetarios, si no alternativos al dólar, si por lo menos que impidan la totalización del sistema dólar sobre el resto del mundo. Entonces, creo que veremos cada vez más contratos, más acuerdos, más transacciones, más fluctuaciones económicas e incluso financieras entre distintos países que no estarán mayoritariamente denominadas en dólares. Bueno, exclusivamente denominadas en dólares. Mayoritariamente seguramente sí, porque ya digo que es arriesgado incluso para los estados que quieren reducir su dependencia del dólar pues salirse completamente del sistema. Entre otras cosas porque es que no pueden, ¿no? Si pudieran lo harían porque es evidente que les beneficiaría, pero hay unos límites, unos límites objetivos a ello, ¿no? Oye, pues ya lo empezamos a ver, ¿no? Con las transacciones en rupias y en rublos de la venta de petróleo de Rusia a la India, que cada vez es mayor, o en yuanes también con China, en dirhams con Arabia Saudí. Es decir, poco a poco empieza ahí a haber una moneda, por lo menos a nivel regional, unas monedas que le empiezan no a competir, pero sí a quitarle la exclusividad del comercio. Y por otro lado, Ramón, con respecto a esto que estabas comentando, también puedes señalar que China, por ejemplo, ya está generando su propio sistema internacional de pagos para el momento en el que Estados Unidos, que pareciera que para allá va la tendencia real, más que contra Rusia, contra China. Si a Rusia ya lo expulsaron del SWIFT, me parece que fue un mensaje claro, contundente y sumamente directo también para China, que bueno, también ya se ha preparado en ese rubro. ¡Gracias! ¡Gracias!